Hola, ¿cómo están amigos? Les saluda Ángelos de Morile, el ente de ALP Competición y quería mostrarles un poco nuestro nuevo local, acá en Cerrillos. Bueno, nosotros básicamente ya de hace varios años estamos inmersos dentro de la parte de circuito de competición. Hemos atendido ya varios pilotos con algunos campeonatos en la categoría light, por ejemplo, con Eric Gilaver. Y bueno, ahora estamos en la TC2000 desde hace una temporada y media con Verónica Pellón. También estamos para este 2019 la posibilidad de cerrar con un auto de la TC Series. Igualmente nosotros dentro de, hacemos un poco la puesta a punto del motor, hacemos lo que es el tema del chasis con Gustavo Donadio, que es nuestro asesor. Y bueno, también atendemos autos de autocross, varios pilotos que disputan las categorías de autocross. Nosotros contamos con el personal calificado, un equipo que tiene trabajando ya muchos años juntos acá. Y atendemos también mantenimientos preventivos, ¿no? Haciendo nosotros el previa coordinaciones, el recojo y entrega a domicilio o a donde ustedes lo indiquen para los mantenimientos preventivos de los vehículos. Así que los esperamos, estamos acá en Chorrillos, súper cerca, en la calle Tumi, en la manzana H, lote 13A. Es una paralela a la cuadra 4 de prolongación Guaylas. Camino hacia la salida a la Panamericana Sur. Así que estamos bastante bien ubicados. Y bueno, ya les mostraremos un poco las instalaciones del nuevo taller. Muchas gracias.